Bienvenidas, bienvenidos. Hoy quiero hablar de cómo se da este tránsito de la persona al personaje. Voy a empezar con un ejemplo muy concreto. Uno llega a clase o a un entrenamiento después de todo el día y lo interesante acá es sacarnos todas las mochilas del día, todas esas máscaras sociales y para esto yo hablo de una especie de ritual donde entrenamos el cuerpo a nivel psicofísico para después sí entrar al trabajo teatral en sí, que es cómo abordo a este personaje. Para el abordaje del personaje me interesa hablar de dos caminos. Uno que es eminentemente racional, que implica entender el texto, entender lo que quiso decir el autor, entender lo que quiere decir el director y sobre estas miradas dar nuestra mirada como actrices, como actores autónomos y creativos y decir qué quiero contar yo de este personaje en este momento de mi historia. Este trabajo de entender también a los compañeros, entender el entorno, entender los elementos de la escena, como dije antes, es eminentemente racional. Y hay otro trabajo que tiene que ver con la conciencia de los cuerpos, el cuerpo emocional, el cuerpo físico, el cuerpo intelectual. Y es entrar a esta especie de vacío, de arena subjuntiva, donde no soy yo ni dejo de ser yo. Esta construcción del personaje que no soy yo como persona, pero tampoco dejo de serlo y entro en esta especie de ensoñación para la construcción del personaje, es un camino no racional y que yo lo veo desde el punto de vista de los cuerpos. Unos cuerpos que empiezan a investigar desde mi propia esencia y ahí es donde empiezo a chocar a veces con los rasgos que definen mi propia identidad. Y como decía antes, estos rasgos expresivos, que lo interesante es que con la construcción del personaje los empiece a abrir. Entonces, a veces, como le digo a mis alumnos, quedamos muchas noches sin dormir, diciendo, uy, podría haber hecho esto, podría haber hecho lo otro. O sea, se abren infinitas posibilidades expresivas al abordar un personaje. Este camino de la persona al personaje es dialéctico, no es lineal. ¿Qué quiere decir? Que la persona se acerca al abordaje del personaje y el personaje, al yo asumir mi propio personaje, esa imagen vuelve a la persona transformándola. Por eso digo que es un camino de abordaje dialéctico donde se van retroalimentando, pero dialécticamente, no linealmente. Y esto es lo que produce la transformación, tanto creativa y estética como también en la persona. Es un viaje alucinante. En el caso de los nenes, de las nenas, yo le digo a los padres, una nena o un nene que hace teatro es muy diferente a una nena o un nene que no hace teatro. Porque, claro, ya los ubica en una especie de juego instantáneo. Entonces, en el caso de los nenes que no tienen tanta máscara social, lo que se desarrolla absolutamente es toda la esfera de la imaginación, de la creatividad. Ellos lo tienen mucho más alineado, ¿no? El cuerpo racional con el cuerpo físico. Entonces, ya la entrada al juego es maravillosa, ¿no? Así que, bueno, esto quería comentarlo y también comentar que el proceso de creación tiene una fase muy racional que ya vamos a analizar a nivel técnico, que es muy interesante porque también es muy creativa. Espero que les haya gustado. Quedo abierta a cualquier tipo de consulta, pregunto, sugerencia en info arroba laautenticateatro.com y muchas gracias. Un fuerte abrazo.